La Comisión Cultural del Movimiento Antorchista Veracruzano realizó la Eliminatoria Estatal de Declamación rumbo al concurso nacional que se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo en la ciudad de Querétaro. Este evento se realizó en las instalaciones del Instituto Deportivo Salvador Díaz Mirón, donde los participantes veracruzanos recitaron diversas poesías de autores de renombre, como La Ola de Gregorio de Gante, Benit Benit de José Martí, El Mal del Siglo del autor Nicolás Guillén, entre otros. La Ola, ¿qué tiene? Hojas de rosas, secas reliquias de un viejo amor. Las manos disipan las tinieblas, las manos son tu adorno hombre. No alcéis para mi patria los palacios, un tiempo gala de robozo asilio, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Al respecto, la responsable estatal cultural del movimiento antorchista, Janet García Cruz, agradeció y felicitó la participación de cada uno de los competidores. Indicó que el movimiento antorchista, de manera constante, realiza eventos culturales y deportivos, que ayuden a templar el carácter de los jóvenes, para que puedan ayudar a resolver problemas relacionados con los males sociales, pues estos eventos nos ayudan a entender mejor la realidad. Nuestra organización, de manera constante, está haciendo eventos culturales. Nuestra organización, de manera permanente, está haciendo eventos culturales, eventos deportivos, y pues nos estamos preparando para asistir a ese evento a nivel nacional. En este sentido, los participantes que competirán en el décimo primer concurso nacional de declamación, en las categorías, se dijeron preparados para esta justa cultural. Con información de Mireia Olvera, informó para Antorcha TV, desde Veracruz, Itzel Miranda.